Grecia recaudó el miércoles 1.138 millones de euros en una subasta de bonos del Tesoro a seis meses, ofreciendo la totalidad del monto estipulado para este mes en emisiones mientras intenta evitar una crisis de liquidez. Pese a la posición financiera cada vez más riesgosa de Atenas, el país adquirió compradores domésticos para cubrir una brecha de 350 millones de euros generada por la negativa de los inversores extranjeros a reinvertir sus propias tendencias de bonos del Tesoro griego. Los bonos fueron vendidos con un rendimiento de 2.99% sin cambios respecto de la subasta de marzo y con la mayor tasa en 11 meses. Atenas está pagando por el financiamiento a seis meses, casi el doble de lo que desembolsa Portugal por sus emisiones a 10 años. La demanda superó en 1.30 veces la oferta sin cambios respecto a marzo, lo que no demuestra un deterioro en la demanda. El monto recaudado incluyó 263 millones de euros en ventas no competitivas. Excluida de los mercados de deuda y con la ayuda de sus acreedores oficiales, Grecia pasa a apuros para cumplir con los pagos de abril, que incluyen 2.400 millones de euros en vencimiento de bonos del Tesoro y un monto de 450 millones de euros que debe desembolsar el próximo jueves al Fondo Monetario Internacional. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno. Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno. Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.